La mujer que viene a continuación a mí me transmite muchísimas cosas buenas, me transmite muchísima tranquilidad, transmite profesionalidad. Ella es una experta de reconocido prestigio y de verdad que me siento muy bien arropada cada vez que estoy en el escenario con esta mujer. Esta noche también la tenemos aquí, en el Carrizal, en esta isla de Gran Canaria y la vamos a recibir con un aplauso enorme. Con todos ustedes, Carmela de Cultural Disney. ¡Ay, pues sí! Tranquilidad, serenidad, buenas noches. Muy buenas noches, Eloísa. Chica, ¿cómo estás? ¡Ay, cómo estoy! Estoy contentísima, Eloísa. Estoy insultante de alegría, chica. ¡Me siento platónica! ¡Qué bueno estar aquí de nuevo en el Carrizal! ¡Qué bueno, sí! Sí, 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 tengo como el corazón erizado. Loísa, sí, sí, me dan hasta calafríos. Chica, mira, 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 mira. Oye, no es broma. Se me ponen los pelos de puta, ¿eh? Sí, Eloísa. Y hoy quiero darles las gracias a todos ustedes que están ahí con sus cosas selladas encima de las butacas, ¿eh? Y también a todos los que nos están viendo a través de la pequeña pañata. Bueno. Sí, bueno, pequeña o grande, porque más de uno tiene su buena tele de plasta, ¿no? Sí, es verdad. Pero, en definitiva, a todos nuestros teleinvindentes fieles, Carmela les transmite su más profundo agradecimiento. Y es que sin ustedes, mi amado y bello público, esta aventura que se intitula en Rale de Ja no tendría ningún sentido. Seríamos como cabras sin pastor. No, no, y cuando digo cabras, no me refiero solo a ti, Eloísa. Oye. No, no, no. Me refiero también, me refiero a Nieves Chema Pinto, a Suancar, a Lili Mengana, ¿eh? Y a tantos otros que desde la Moninato han hecho de mí una miembra activa de Instituto Cómico y, como no, Eloísa, del Conejo Canario de Investigaciones Enrípicas. Oye, Carmela, yo quería hacerte una pregunta desde hace mucho tiempo. Oye, tú también has realizado estudios de medicina, ¿verdad? Pues sí, Eloísa, así es. Yo soy una médica más que ha hecho, como el resto de mis compañeros, el juramento de hipócrita y que a base de jincar los codos contra las mesas ha llegado a ser miembra también del Conejo Canario de Salud y Esperanza. Ay, mira qué bien. Así que tú también eres médica. Sí, sí, y bueno, y no solo eso, sino que además me ha visto todos los capítulos de Hospital Central. Claro, ahora eso explica lo que voy a decir a continuación. Es que nos han llegado de verdad muchísimas cartas a la tele para ti, Carmela. Ah, sí. Hay cartas de gente que ve nuestro programa, gente que tiene muchísimas dudas, que tiene muchísimas preguntas que hacerte y quería, bueno, pues que tú respondieras aquí en el programa. Yo he hecho una selección de ellas porque todas es imposible, Carmela. Ah, pues verdad. Así que si no te importa contestarla. No, 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 por supuesto que yo responda todo y soy rapidito que es gerundio, que al que madruga se levanta con el ensayo puesto y al mejor cazador se le escapan las liendres, que ya lo dice el bicho, lo dice ante la duda, la más tetuda. Con perdón. Mira, Carmela. Vamos allá. Pues mira, hay una señora que nos mandó una carta que dice que tiene muchísimos problemas con su hijo y nos pregunta si debe de llevarlo al pediatra. Muy bien, antes que nada tengo que aclarar que pediatra es el médico que estudia todo tipo de piedras. Sí. Del riñón, de la vesícula y o u volcánicas. Si el niño se encuentra mal, lo que tiene que hacer es llevarlo al médico de los niños, al pederasta. Y una vez aclarado esto, bueno, lo primero que hay que hacer es evitar malformaciones o lo que es lo mismo, que el niño no se forme bien en el colegio. Sí. ¿Qué pasa? Que a veces el niño suspende no porque sea un ignorante, sino porque tiene problemas. Por ejemplo, quizás tiene problemas de vista. A lo mejor no ve bien. A lo mejor es como yo que sé, tío, ¿no? Y en ese caso lo que hay que hacer es llevarlo a un ocultista para que le dilate la cuquilla. ¿El qué? Perdón, ¿qué dijiste? Chica, ¿la cuquilla? Lo dice el fondo del ojo. Ah. No te pongas nerviuda. Sí, sí. Otro de los problemas que tienen los niños, pues quizás puede ser que tenga el asno irritado. ¿Por qué? Porque a veces comen productos importados que sientan mal en el estógamo. Ah, pero productos importados. ¿Y de dónde vienen, Carmela? Pues la mayoría de los productos importados vienen de fuera. Pero mira, si tú tienes alguna duda más sobre algo, tú te aguantas y me lo preguntas al final. ¿De acuerdo? Está bien. Déjame continuar. Continúa, continúa, mi madre. Mira, por último, otro de los problemas que afeitan muchísimo a los niños es que quizás tiene problemas al orinar. ¿Por qué? Pues porque tienen la piel que recubre el grande muy densa, ¿no? O bien porque tienen el frenesí muy corto. Y en ese caso las venas están instruidas. Las venas, no, niño, que hemos quedado que ha suspendido todas las ovulaciones. Y hay que hacer en este caso, llevar al niño a un espeleacista porque tiene lo que en los trozos llamamos famosis, ¿no? Y yo le preguntaría a esa madre. A ver. ¿Le orina al niño encima, señora? Sí, orina encima de la madre. Sí, orina encima de la madre. Chica, Luisa, ¿de verdad qué hago contigo? Te tapo la boca con un esparatrapo para que no hagas más nunca al ridículo. ¡Dócalo! Me estoy imaginando a tu pobre madre avergüenzada tapándose la cara detrás del bando a distancia. ¡Ay, qué exagerada eres, Carmela! Oye, mira, pero yo sí tengo una duda desde hace un montón de tiempo, chica, y como no te veía... Pero hoy que estás aquí te la voy a hacer. Una duda era tuya. Venga. Yo quería preguntarte desde hace tiempo, Carmela, ¿qué es el oído medio? ¿Qué es el oído medio? Mire, chica, el oído medio no existe. ¿Ah, no? No, no. Lo que existe es el oído derecho, el oído izquierdo, y lo que está en el medio es la nariz. ¡Ay! Eso que tú metes donde nadie te llama. ¡Ay, Dios mío! Mira, chica, vamos a correr un estúpido velo, vamos a otra cosa, ¿eh? Y si algún televidente tiene alguna duda, pues que me escriba y me la consulte en nuestra página web, instintocomico.com. Oye, chica, pues muy buena idea, ¿eh? Muy buena idea. Bueno, pues como dirías tú, Carmela, vamos a dar cartapacio a este asunto y vamos a dar paso a tu diccionario. Tu diccionario peninsular, canario, canario, peninsular. ¡Ay, con qué regocijo lo dice! ¿Te gusta, eh? Ay, Dios mío. Y yo creo que todo el mundo conocía perfectamente la dinámica del diccionario, la gente que también nos sigue desde casa. Como siempre, yo le doy a Carmela la definición de algunas palabras y ella me dice cómo lo decimos nosotros aquí en Canarias. Pues venga, vamos a ver. Y mira qué preparada vengo, Carmela. Y con dos, con dos tarjetones, coge mi miedo. ¡Ay, Dios mío! Pon música ahí. Pues venga, empezamos. La primera es persona alocada y poco reflexiva. ¡Un brañillo! Mira, ¿y cómo diría un canario? Estoy algo pesada de vientre. Estoy agoyada. Y cuando un hombre ha bebido y está algo ebrio... En Canarias, ese hombre está un poco rascado. Mentira, gorda. Embuste. ¡Fuerte batata, caballero! Mira, ¿y cómo diría un canario? Tiene una expresión adusta. ¡Mira tú, mira tú! ¡Fuerte hostisco! Mira, ¿y un canario cómo diría esto? La verdad es que la conversación con ese hombre resulta algo pesada y repetitiva. ¡Que haya fuerte tejidora! Mira, mira, ¿y cómo le diría un canario a su hija antes de salir de noche? Mira, ten cuidado y no hagas cosas de las que luego puedas arrepentirte. ¡Córtese con fundamento! ¡Comer de modo sano y equilibrado! ¡Comer con fundamento! ¿Y cómo diría un canario? ¡Ay, me duelen los pies! ¡Calla! ¡No aguanto los ñoños! Mira, ¿y un canario cómo diría esto, Carmela? Mira, lo que acabas de decir no solo carece de interés, sino que además es una tontería. ¡Arrállate un ñoño! ¿Y esto cómo lo diríamos nosotros aquí? Mira esto, mira. ¿Cómo diríamos esto en canarias? ¡Hola! ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? ¡Qué bien te veo! ¿Qué pasó? Mira, ¿y cómo diríamos nosotros aquí esto? Mira, dice... Oye, que me alegro de haberte visto. ¡Cuídate mucho! ¡Bueno! ¿Y cómo diría un canario esto, Carmela? Dice... Ese hombre que acabo de saludar es un buen hombre, que me ayudó cuando lo necesite. ¡Eso es un puntal! ¿Y cómo diría... Mira, espérate, ¿y cómo diría un canario? Estoy, que no me cabe la alegría en el cuerpo. ¡Hazte estoy privada! Dícese del acto de asomarse con esfuerzo y riesgo para alcanzar a ver el objetivo deseado. ¡Alongarse! ¡Desapasionado! ¡Boquinazo! Señorita que disfruta coqueteando. ¡Alpispa y o un sarpeta! Mira, vamos a terminar ya. Mira, ¿y cómo diría un canario? ¿Quiere usted dejarme en paz de una vez? ¡Mándese a mudar! Y vamos para la última, Carmela. Ahora sí. Persona poco vispada que habla sin pensar. ¡Polla boba! Carmela, que como siempre, de verdad, es un placer tenerte en el programa, que me encanta, que aprendo tanto contigo, Carmela. Eloísa, pero no me vas a quedar así de esta manera. No, 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 yo no he terminado. No, Eloísa, siento decirte que... No, no. Siento venirte otra vez con la misma canción. Cuando te apetezca, aquí estaré yo. No, 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 no. A tu deposición. Adiós, buenas noches